Cuando sus ojos se cerraron aquel enero, la muerte fue derrotada. El ejemplo de su obra ya era historia viva. Quedó latiendo como la necesidad de lo correcto en el alma de los buenos. Solo un genio, con una energía y capacidad insuperables, pudo adecuar el marxismo a la realidad de un imperio decadente, de un país arrasado por la guerra y cercado por las potencias occidentales, sostén de la contrarrevolución interna. Lenin supo tomar lo mejor de cada etapa para crear el primer país dirigido por un partido de obreros y campesinos. Como todo lo grande, su magnitud se aprecia en la distancia. El tiempo no puede opacar el brillo de lo verdadero. No se trata de beatificar al hombre que fue reacio a la adulación y al servilismo. El mejor homenaje es llevar su simiente en las batallas que hoy estremecen las ciudades y los campos de países pobres y ricos. Hacerle útil en la conquista de un mundo donde la equidad y la justicia sean el signo del poder y la salvación del planeta. Lenin, en la bandera de esa causa vivirás siempre. Daisy Gómez, Sistema Informativo.